En Argentina tenemos los mejores políticos que el dinero pueda comprar Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy es nada más y nada menos Lo primero que están leyendo en la descripción, en el título, ¿no? Espero que lo deje en mis redes sociales, si no me equivoco, en Instagram o por ahí Que voy a empezar a hacer reviews de libros Y hoy es el turno de esta preciosidad Mirá, todavía no la desleí todo, ¿sí? Pero vamos a desmenuzar esto que es hermoso Bien, como podemos observar aquí Aquí voy a acomodar un poco acá las cosas Son cinco tomos, ¿sí? Siendo el número dos El más, tomo dos, más grueso, ¿no? Es el más grueso de todos Es de la editorial Es de la editorial del fondo Así se llama Editorial del fondo Espera, voy a sacar esto Voy a sacar Y, ¿dónde está? Acá está Editorial del fondo Podemos ver que La impresión Es una obra de arte Tiene relieves dorados Todo está en relieve, ¿sí? Bueno, excepto El mismo Lovecraft Que está impreso Parece que primero lo hicieron impreso a él Y luego los relieves ¿Sí? Todo lo que es blanco Está en Impreso primero Son dos impresiones ¿Sí? Primero la impresión Todo en blanco Y luego la impresión de relieve Y está en todos Sus laterales, ¿no? Menos acá Que funcionaría como una especie de ¿No? Eh... Tipo caja de McDonald's Por decirlo así Que la caja está muy buena Está muy buena Eh... Sería Un golazo Que esto sea No tanto de cartón Sino de Eh... Madera O por qué no Metal Pero claro Eso elevaría Mucho más El valor de cada De cada edición De esto Eh... Lo pueden encontrar Tranquilamente Eh... En esta En la página del fondo De la editorial Pueden encontrar Packs como estos Así Les recuerdo que no Eh... No me están pagando Por hacer esta review Luego tenemos Bueno Como le dije Siendo el tomo Número 2 El más El más grueso Todavía no No pude leer Todo Sí También Tenemos Vamos con el Tomo 1 Tomo 1 ¿No? Lo tenemos Así ¿No? Con la El Separador Ya incluido ¿No? Lo tenemos a Lordcraft La versión Original Dice Cuentos Completos Volumen 1 Les leo Esto Lo que dice Cada uno Versión Original Al Versión Original Al otro lado De la barrera Del sueño Arthur Germin Del más allá El árbol El bosque Misterioso El ceremonial El extraño Son todos los cuentos Que tienen Cada libro ¿Sí? Abremos un poco Y encontramos Que tiene La impresión Casi se me va Tiene una impresión Muy bien lograda ¿Sí? Muy bien lograda Luego Vamos Miren El índice Y bueno Ya arrancamos Con lo que es El contenido Así Que me voy a poner A leerlo Esto es un Inboxing Como les dije Un inboxing De los libros De Lordcraft Que están Muy buenos Cuando termine De leerlo todo Le voy a hacer Un review De todo ¿Sí? Eso Fijo Pasamos al segundo Que como les dije Era el más Más grueso Y acá tiene Versión original Cuentos 2 Aire frío El alquimista El descendiente El misterio del cementerio El modelo de Pickman El morador de tinieblas De las tinieblas Perdón El ser bajo de la luna El ser del umbral Gente muy antigua Historial Del Necronomicon Evit In Memoriam Robert Herbin Hotward La bestia de la cueva La búsqueda de sueños De Ignota Kadat Si lo pronuncie bien La llamada De Kutuhu Del monstruo este Que estaba En los mares de Chile ¿No? Y es El más grueso De toda la edición Continuamos Con El volumen 3 Que miren Lo que es la La tapa Ah, eso se me había olvidado De mostrarle Che La tapa del número 1 Es esta La tapa del número 1 Es esta Muy, muy bueno Se puede Ver ahí si lo engancho bien Mira lo que es Una obra de arte Una obra de arte El propio monstruo De este Kutulú Nunca lo se pronuncia bien Está Genial El número 3 Otra Muy buena imagen ¿Sí? Y en este Tiene Menos cuentos Algunas notas Sobre algo Que no existe El caso Charles Dexter Wars El color Que cayó del cielo El horror De Dunich El libro Que susurra en la oscuridad Las montañas De la locura En los muros De Earth Eriks Y esto Está También Es Son los 3 Primeros tomos Los más gruesos Siendo Los dos últimos Siendo El número 4 El número 4 El más delgado De todos Más delgado De todos Y tiene como diseño Tiene como diseño Esto Tiene como diseño Este logo Que Acá también Se repite Claramente Como el resto De todos ¿Sí? Y que cuentos Tenemos acá Cenizas El caos Rap Rapante El devorador De fantasmas El horror En la playa Martín El pescador Del cabo Del halcón El superviviente El verdugo Eléctrico Horror En el museo La hermandad negra La maldición De Jean La sombra De desván La última prueba La ventana De la Bajudilla Si lo pronuncié bien Los amados Muertos Y también Parece que El que menos Cuento De por ahora Tiene Es el número 3 Pero por lo visto Son cuentos Largos El que menos Cuento Tiene Y después Este es El número El número 5 Como le dije El número 4 Es el El número 4 Es el más Delgado ¿Sí? Y bueno Este es un término Medio Que Tiene Esto De 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 Portada Y los cuentos Que tiene Es a través De las puertas De la llave De plata El árbol De la colina El desafío Del más allá El hombre De la piedra El horror Del cementerio El lazo El lazo De museo Y bueno Esas son las cosas Que tiene Este ¿Sí? Este tiene Esas cosillas Y bueno gente Esto es lo que voy a empezar A leer ¿Sí? Esto fue un regalo De mi señora Por mi cumpleaños ¿Sí? Junto con Ya le muestro El Necronomicon Que también Es de El señor Lovercraft Que también Debo leerlo Yo quiero que ustedes Me digan ¿Sí? Yo quiero que ustedes Me digan Si Quieren que empiece A hacer Reviews De libros Hay un montón de libros Que yo ya leí Y me gustaría Bueno Poder Mostrarles Reviews De libros Que por ahí Le pueden interesar Estos particularmente Todavía no los leí La intención En un video corto No es un video muy largo Es que ustedes Vean Lo que Próximamente Bueno Voy a consumir ¿Sí? Si les Interesa Cuando termine De Como este Estos libros Contarles De que va Si es que le gusta Pero De los libros Que si puedo hablarle Es de Estos Ya Ya lo muestro Son Por ejemplo Este El ocultismo Esto ya lo terminé Está muy Muy bueno Dejen En la Caja de descripción Si quieren que le lean Le cuente Sobre este libro Miren lo que es El ocultismo Tengo también Para contarles Sobre Misterios De De la Tierra En la Tierra Perdón Un libro Muy cortito Desapariciones Misteriosas Tengo También Control Mental Y Ahora Me están Llegando Estos Libros De terror Que es De la Nación ¿Sí? Estos libros De terror Que salen Bueno Salen ahí Miren Fíjense Ni siquiera Todavía los Vamos a abrir Como este Para leer Así que tengo Para entretenerme En lo que quede De cuarentena Así que Gente Deciden Ustedes Si quieren Que yo Haga Este Tipo De contenidos Y estoy golpeando Todo Estoy haciendo Un desastre Pero Bueno Eso El Necronomicon Así que Gente Si ustedes Quieren Arrancamos Con Los videos De Review De Libros De Nada Gente Gracias por ver Un video Muy tosco Un video Muy poco Atractivo De ver Ya lo se Si Es la primera vez Que estoy haciendo Este tipo De contenidos Así que Va a ser Un desastre Esto Así que Para la próxima Vamos a tratar De Que no sea así ¿Sí? Les agradezco El ver Si Si ustedes ¿Ustedes qué me dicen? Cuando termine Con estos Se los cuento Pero ya Puedo hablarle De otros libros Así que Ustedes me dicen Muchas gracias Por ver Gente Video corto Desastre Pero Lo que importa Es que ustedes Están acá Haciéndome la vuelta Así que Ya para la próxima Vamos a organizar Mejor este tipo De contenidos Así que Nada gente Muchas gracias Por ver Pásate por el canal Si es tu primera vez Like Y todas las cosas Que ya sabes Gracias por ver Este Unboxing De terror Nos vemos Bye Tienes 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 Tienes